Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo Oye nada más que cumplió Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y este es el estilo y el sabor